Música Comentarles algunos expedientes con los que hemos estado trabajando esta mañana y hemos aprobado, pero antes de eso sí que me gustaría empezar con una magnífica noticia que algunos de ustedes ya conocen. Hoy la empresa Renault ha anunciado que en los próximos meses va a crear más de 600 puestos de trabajo en Valladolid. En un momento tan complicado de crisis económica, de destrucción de empleo, una empresa que hace cuatro o cinco años, lo recordamos todos, pasó por unos momentos de alta tensión, vamos a llamarlo así, y que gracias al diálogo social, gracias a la elaboración de un plan serio industrial y gracias al apoyo institucional, al apoyo tanto del Gobierno de la Nación como del Gobierno de Castileón, superó aquella etapa, puso en marcha aquel plan industrial porque estos puestos de trabajo se crean en base al anterior plan industrial, no al que se ha cerrado hace apenas un mes. Gracias a esos tres pilares hoy hemos conocido por boca de la empresa que en los próximos meses se van a crear, se crearán más de 600 puestos de trabajo en sus empresas de Valladolid. Yo creo que es una magnífica noticia, insisto, y es fruto de tres pilares básicos. Diálogo social, fruto de este diálogo, la elaboración de un plan industrial, es decir, por parte de la empresa, y luego el apoyo institucional tanto del Gobierno de la Nación como del Gobierno de la Junta de Castileón han hecho posible, hacen posible que las cosas vayan bien, vayan muy bien. Entrando ya con los expedientes, y empezando por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, destacarles un expediente. Se trata de una inversión de 1.200.000 euros para la contratación de servicios de estancias diurnas en cuatro centros de personas mayores de Burgos. Esta inversión va a permitir que la Residencia de Personas Mayores de Burgos I, la Residencia Mixta de Miranda de Ebro, el Centro de Burgos III y el Centro de Día de Aranda de Duero dispongan de estancias diurnas para atender a un total de 110 personas mayores. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Economía y Empleo, comentarles dos expedientes. El primero es una subvención de 164.000 euros dirigida al Ayuntamiento de Arevalo para la contratación de personal con motivo de la edición de las edades del hombre que se celebrará próximamente bajo la denominación CREDO. Con esta subvención se van a financiar los costes salariales, pudiéndose realizar contratos tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, con la duración que sea necesaria desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre de 2013, que es cuando está previsto, en principio, que finalice la exposición de las edades del hombre en Arevalo. El segundo de la Consejería de Economía y Empleo son dos subvenciones, el importe algo más de 174.000, suman las dos, 87.000 para la Federación de Industria de Comisiones Obreras, lógicamente, de Castilla y León, y la segunda, otros 87.000 euros, para la Federación Regional de Industria de los Trabajadores Agrarios de la Unión General de Trabajadores, con el fin de impartir formación de trabajadores de las cuencas mineras de nuestra comunidad. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, comentarles tres expedientes. El primero es un paquete de subvenciones de 550.000 euros que se van a repartir entre diez hermandades de donantes de sangre de la comunidad con el objetivo de apoyar la labor altruista que, como saben, realizan estas instituciones. El segundo expediente son tres subvenciones por un importe total de 351.000 euros para el Centro en Red de Medicina Regenerativa y Terapia Celular, que va a recibir 222.000 euros. la Universidad de Salamanca, 82.000 euros para financiar actuaciones referidas a la patología neurodegenerativa y la Fundación del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, que va a recibir 47.000 euros para investigación en hemopatías. Y el tercero es Sanidad, es una inversión, algo más de 248.000 euros, destinados a la Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud para colaborar con la financiación de las nóminas de su personal investigador. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Cultura y Turismo, dos expedientes. El primero es una inversión, algo más de 241.000 euros, para la contratación de las obras de consolidación del conjunto rupestre y casa del acueducto en el yacimiento arqueológico de Tiermes, en la localidad soriana de Montejo de Tiermes. Y el segundo es una subvención, 170.000 euros, para la organización y celebración de la 28 Vuelta Ciclista Internacional a Castilla y León. Como saben, se celebrará, ya el año pasado recortamos a tres etapas, en vez de cuatro, y se va a celebrar los días 12 y 14 de abril, teniendo la etapa inicial su salida en Arevalo, aprovechando que es sede de la exposición de las edades del hombre y vinculando así deporte, cultura y patrimonio. Y ya por último, tres expedientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Son expedientes de cambio de titularidad de carreteras. Se trata de los siguientes cambios. De titularidad recíproca, diversos tramos de la Diputación de León y el Ayuntamiento de Magaz de Cepeda, lógicamente en la provincia de León. La integración en la red autonómica de dos vías de servicio de la autovía A610 en Magaz de Pisuerga, en la provincia de Palencia. Y en la provincia de Zamora, el traspaso a la red autonómica de una carretera perteneciente a Muelas del Pan.